A la petición de Belén y han puesto la edad, ¿eh? ¿Para lo que hay? ¿Para lo que hay? ¿Para lo que hay? La han puesto, ¿eh? O sea, lo fundamental aquí es que sea 100, ¿no? Canal 100. Maño. Lo habéis pasado un poco. Ahí tendréis que poner el icono pequeño y al lado justificar por qué. Igual que habéis puesto el gasto energético alto, ya que estaremos en movimiento continuo. Pues no tienes que volver a repetir el gasto energético alto, sino que estaremos en movimiento continuo haciendo yo no sé qué. Porque los tiempos están más o menos bien, pero no pongáis 6.30 y luego 6.30 otra vez, porque realmente el tiempo dentro del objetivo nunca va a ser igual. Los gráficos. Los gráficos solamente hay uno con movimiento. Los otros tendrían que haber puesto algún tipo de flecha de cómo se están moviendo los jugadores, ¿de acuerdo? En la posición inicial no, pero en los otros sí, porque hacen cosas. Una pista de baloncesto, petos tal y cual. Los objetivos. Está más o menos bien, aunque lo de trabajar en equipo no es un objetivo motor. Ir pillando a los jugadores, crear buenas estas, los de consecución, conseguir que tu equipo no sea pillado y pillar a los jugadores de los otros equipos. Y ese es el que gana, ¿no? Vale, de todas formas, concretar lo mejor. Gana cuando ha conseguido tal. Aquí parece que hay tres equipos perros, gatos y ratones, ¿no? Pues venga, a empezar. Bueno, chicos, somos el Rua, Lara y yo que soy Irene y el juego que vamos a jugar ahora va a ser una variante del pilla-pilla con tres roles, perros, gatos y ratones. Vamos a salir todos, o sea, vamos a hacer tres equipos, unos con petos rojos, otros con petos amarillo-verde y otros sin petos. Un equipo saldrá de esta zona, otra de la zona central, del círculo central y el otro a la derecha, final del campo. Cuando digamos ya, los perros que estarán situados aquí tendrán que pillar a los ratones que estarán en medio y los ratones, o sea, a los gatos y los gatos a los ratones que estarán al final. Y los que están al final, que son los ratones, pillan a los perros. La norma es cuando pilles a un contrario, lo tienes que llevar a tu jaula, que es el área donde sales desde el principio, que en este transcurso de tiempo no puede pillarte nadie, ni puedes pillar a nadie. Que tienes que salvar a los de tu equipo dándole la mano cuando sale en la jaula y que no se puede pasar por el espacio que digamos que son las jaulas. Y cuando alguien incumple la norma, pues tiene que estar parado en el sitio dos segundos y lo pueden pillar. El objetivo del motor principal es llevar la velocidad y la carrera. Y para ganar el juego hay dos opciones. La primera opción es pillar todos los jugadores del otro equipo. O la segunda opción es pillar el máximo número de jugadores del otro equipo entre 6 minutos y 30 segundos. Vamos a formar los equipos. Los número uno son los perros, los número dos los ratones y tres sin ropa y los gatos. Uno, dos, tres, una, hora, uno, dos, tres, uno, dos, uno, dos, tres. Oye, eso es verdad, eh. Yo voy ya de rojo. Ya vienes tú, después yo. Ya vienes tú. 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 Ya vienes tú.